Es un entrenamiento rutinario en el bosque de Gotland, la isla más grande de Suecia. Estos soldados pertenecen al 61 Batallón de Defensa Aérea del Ejército Sueco. Su base está en el continente, permanecerán aquí solo unos meses, aunque pronto unos 300 militares serán enviados de forma permanente a Gotland. La razón por eso es la inestable situación en los países bálticos. Cada vez hay más maniobras militares en esta región. Y en base a esto hemos decidido abrir la capacidad militar a toda Suecia y Gotland es uno de esos lugares. En medio del mar báltico, frente a los países bálticos y en el enclave ruso de Kaliningrado, esta isla de 57.000 habitantes ocupa una posición estratégica. La hipótesis de una intervención rusa descartada por Moscú es bastante improbable, pero el ejército sueco está preparado para cualquier eventualidad. Aquí detrás tenemos un modelo sueco de sistema antiaéreo Hawk. Consiste en cuatro unidades de disparo con un alcance que llega a cubrir Gotland. Podemos defendernos casi de cualquier agresión. Aunque con las armas tecnológicas y de desarrollo de hoy en día, cada vez es más difícil la defensa. Por ejemplo, con este misil Iskander se podría llegar hasta Gotland desde Kaliningrado. Además de la decisión de aumentar su presupuesto militar, Suecia ha cerrado recientemente un nuevo acuerdo con la OTAN. Aunque no forma parte de la organización, este convenio le permite, en caso necesario, desplegar tropas de la Alianza Atlántica en la isla y en todo el territorio sueco. Gotland se convertirá en septiembre en el centro de operaciones de unas maniobras militares de envergadura, con unos 200.000 militares, además de otras tropas llegadas de Estados Unidos, Francia, Noruega, Dinamarca y Estonia. Nada que impresione a Moscú, que por su parte, y en el mismo momento, lanzará sus propias maniobras en Bielorrusia y en el enclave de Kaliningrado con 100.000 militares. Gotland, corazón de la defensa sueca durante la Guerra Fría, fue desmilitarizada en 2005. Tras las murallas de la antigua ciudad de Visby, la capital, la vuelta de los militares no preocupa demasiado a sus habitantes. Creo que es bueno que reconstruyan la capacidad militar aquí en la isla, no porque piense que hay una amenaza inminente de Rusia en particular. No creo que esto pase, no veo ninguna razón, pero tal vez se ocurra algo en alguna parte del mundo que pueda tener un efecto bola de nieve y pueda afectarnos. Cuando uno decide tener más presencia militar, tal vez, es que puede pasar algo. Esas son las reglas del juego. Cuando hay una escalada, otro responde. Creo que las cosas podrían cambiar, pero tampoco diría que tengo miedo en este momento. No obstante, el Estado sueco ha pedido a todos los municipios desarrollar programas de defensa civil, una parte de la Doctrina Nacional de Seguridad. El objetivo es preparar a la población para cualquier situación de crisis, incluida la militar. Se ha lanzado una campaña de sensibilización por todo el país. Krister Stoltz es el encargado de la seguridad civil de Gotland. Estas son cosas que está bien tener en una casa en el momento de gestionar una crisis. Algo para la cocina como guantes, cerillas, velas. Tener también un recipiente de agua o comida en conserva para tener suficiente alimento para tres días. Se pueden dar diferentes escenarios, desde un corte eléctrico, por ejemplo, a algo que cause una perturbación general en la sociedad. Estamos en una isla, en Gotland. Dependemos de los transportes. Si se interrumpen esos transportes, debemos ser capaces de arreglarnos durante tres o más días. El país ha lanzado un amplio programa de rehabilitación de los refugios antiaéreos construidos durante la Guerra Fría. Suecia cuenta con unos 65.000, el mayor número de refugios por habitante de todo el mundo. Este es uno de los refugios. La misión de Andrés Samuelson es verificar el estado de los 300 refugios que hay en Gotland. Este es el estado normal de un refugio hoy en día. Los cibeles los utilizan como zonas de almacenamiento. Mi trabajo consiste en verificar si hay fallos o defectos ocasionados a lo largo del tiempo, si los pasillos y los interiores están bien o si hay algún desperfecto. El refugio debe poder estar listo en 48 horas. Se supone que aquí caben 120 personas cuando está en uso. Deben poder sacar todo lo que hay almacenado rápidamente. Ese posible escenario queda lejos de las preocupaciones de estos jóvenes que visitamos durante su entrenamiento en el club de atletismo. Sin embargo, el regreso de las tropas permanentes a la isla les da seguridad. Los escolares ven positiva la reimplantación progresiva del servicio militar obligatorio en Suecia en un mundo inquietante. Antes sentía que todo era distante y lejano, pero recientemente el ataque terrorista en Estocolmo nos ha conmocionado y ha hecho que empecemos a pensar más en ello. Gotland es un lugar estratégico porque está en medio del mundo. Eso está bien, pero no para nosotros, no para los que vivimos en Suecia o Gotland. Por eso necesitamos una buena defensa. No podemos esperar sentados a que ocurra algo. Algo va a pasar y si queremos tener una incidencia en ello, una buena opción es unirnos al ejército e intentar ayudar a nuestro país en todo lo que podamos.